Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Ya sabes que cuando algo me arrebata, soy como el rayo que no cesa y no puedo parar de recomendarlo. Pues esto es justo lo que me ha pasado con la olla de cocción lenta Crock-Pot. Así que estoy muy feliz de que este mes de octubre Crock-Pot sea mecenas del podcast, porque es un producto que literalmente me hace la vida mucho más fácil. ¿Cuál es para mí la clave? La olla de cocción lenta Crock-Pot no solo cocina de una manera más saludable, menos aceite y también más respetuosa con los alimentos. Además, te olvidas. No tienes que estar pendiente de la olla porque el guiso no se pega y puedes dedicarte a otra cosa mariposa mientras se cocina la comida a baja temperatura. Y como estoy tan convencida de que es una buena inversión, tengo un código de descuento del 20% para todos los escuchantes del podcast, válido durante los meses de octubre y noviembre. A mitad del capítulo compartiré contigo todos los detalles para que tú también puedas tener tu olla de cocción lenta Crock-Pot. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tengo conmigo al doctor Gonzalo Rodríguez Losada Marco. Él es médico especialista en cirugía plástica, reparadora y estética. Actualmente trabaja como médico adjunto en el Complejo Hospitalario de Navarra y además pasa consulta privada en la clínica San Fermín de Pamplona. Con él, hoy vamos a hablar de cirugía de la mama, de la reconstrucción a la estética. Doctor, bienvenido al podcast. Hola Cristina, muchas gracias. Primero de todo, darte las gracias por invitarme a este podcast que, bueno, el año que he pasado fue uno de los más escuchados, ¿no? O sea que muy orgulloso de estar aquí y un honor para mí. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, tú como eres corredor, espero que vengas a tope de glucógeno porque el cuestionario que tengo preparado es un poquito ambicioso porque ya sabemos que octubre es el mes de sensibilización del cáncer de mama así que quería hablar primero de la reconstrucción pero también de la estética de mama desde el aumento, la reducción y la cirugía para levantar el pecho o lo que se conoce como mastopexia. Así que, bueno, espero que estés listo, preparados en sus marcas. Preparado y con fuerza. Venga, pues allá vamos. La primera pregunta respecto a la reconstrucción de la mama sería, cuando se estirpa la mama, ¿realmente qué es lo que se quita? Vale, bien, lo que quitamos es fundamentalmente el tejido mamario, la glándula mamaria que es donde se va a originar el tumor, ¿vale? Entonces, para quitarlo hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes tipos de mastectomía. El primer tipo o la primera forma de quitarlo es la mastectomía simple, que es cuando quitamos la glándula, la piel que recubre la glándula y la areola y el pezón, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de mastectomía que es la de conservación de piel, que es cuando quitamos solo la glándula y quitamos también la areola, pero conservando la mayor parte de la piel para, bueno, que luego el proceso reconstructivo sea mejor, ¿vale? Lo que pasa es que esto no está muy recomendado en función de cómo sea el tumor, dónde está localizado dentro de la mama, si está cerca de la superficie o de la piel o es más profundo, ¿vale? Luego tenemos la mastectomía subcutánea, que es la que quitamos solamente la glándula y conservamos el pezón. Pero esto está indicado sobre todo en mastectomías profilácticas en aquellas pacientes que son genéticamente positivas para el gen del BRCA, que no sé si lo conocéis, pero es un gen que predispone al desarrollo del cáncer de mama y del cáncer ginecológico en las mujeres. ¿El famoso gen de Angelina Jolie, no? Sí, efectivamente. Entonces, en esos casos, como no hay un tumor desarrollado, cuando haces la mastectomía sí que se puede quitar solo la glándula y a partir de ahí reconstruir. Luego está un concepto que es un poquito antiguo, que es la mastectomía radical, que es cuando quitamos pues todo, es decir, la glándula, la piel, la areola y el pezón y también vamos a quitar los ganglios de la axila, ¿vale? Pero además en la radical, el concepto antiguo, se quitaban los músculos, el pectoral mayor y el pectoral menor, ¿vale? Lo que pasa es que esto, con el tiempo, se vio que no tenía mucho sentido o no tenían, mejor dicho, diferencias de supervivencia a largo plazo, sobre todo el quitar los músculos. Con lo cual, la que más se hace ahora es la mastectomía radical modificada, que es quitar glándula, piel, areola, ganglios, pero solamente la fastia superficial del músculo, es decir, mantenemos lo que es la musculatura de tal manera que además eso nos va a ayudar luego a los procesos reconstructivos. Vale. Explicado esto, sé que existen dos tipos de reconstrucción y me gustaría que nos las explicases, porque tengo entendido que hay la reconstrucción inmediata, pero luego hay también una reconstrucción diferida. ¿Qué es cada una de ellas y qué determina que se escoja la inmediata o la diferida? Vale. La inmediata quiere decir que en el momento que en el quirófano nos quitan la mama, después de que los cirujanos generales normalmente la quiten, entramos los cirujanos plásticos y comenzamos el proceso de reconstrucción en ese mismo momento. Eso es lo que es inmediato, ¿vale? Y la diferida es cuando no se puede hacer eso, la reconstrucción inmediata, bueno, pues la paciente sale sin mama del quirófano y tiempo después, después de tratamientos o lo que le haga falta, se puede plantear la reconstrucción. ¿Y qué determina, doctor, que se opte por una o por otra? Fundamentalmente, si la paciente va a recibir o no radioterapia. Hoy en día, cuando una paciente entra al quirófano, siempre hablando del planteamiento de mastectomía, ojo, porque dentro de los tumores también están las tumorectomías, es quitar una parte chiquitita de la mama y ya está, pero cuando el planteamiento es quitar la mastectomía, por diferentes criterios oncológicos, tipo de tumor, de tamaño o localización, además lo que se hace es lo que se llama una técnica técnica del ganglio centinela, que es detectar el primer ganglio de la cadena axilar, detectarlo para sacarlo y analizarlo. Se analiza dentro de la cirugía, en el propio acto quirúrgico. Entonces, si ese ganglio tiene signos de que puede haber tumor, quiere decir que hay que quitar todos los ganglios y que además ese paciente va a recibir radioterapia. Y eso implica que la reconstrucción no se pueda empezar a realizar, fundamentalmente porque la radioterapia, si hacemos algo, se va a estropear lo que podamos hacer. La radioterapia, para que lo entienda la gente, es en el fondo, bueno, el tratamiento que va, pero en cuanto a los cirujanos plásticos, lo que va a hacer es quemarnos los tejidos. Entonces, si hacemos una reconstrucción, nos va a quemar lo que hemos creado, y dentro de otros procedimientos, nos va a impedir desarrollar ciertos procesos reconstructivos que hacemos nosotros. Entonces, entiendo, doctor, que una paciente puede entrar en quirófano pensando que le van a hacer una reconstrucción inmediata y al despertar de la anestesia la situación es diferente, ¿no? ¿O no? Exacto, es decir, cuando nosotros, a nosotros la paciente nos llega la consulta y generalmente nos viene de llevada porque el cirujano general cree que existen posibilidades de que lo podamos hacer. Entonces, nos envía la paciente a la consulta y nosotros le explicamos las posibilidades que tenemos. Y yo, bueno, yo y los que le decimos esto, le explicamos que puede ser que sí y puede ser que no. Y, efectivamente, lo primero que preguntan cuando se despiertan es qué tal ha ido. Hemos hecho la reconstrucción. Es decir, hemos podido hacerlo, ¿no? Y, doctor, ¿la reconstrucción de la mama interfiere o retrasa de alguna manera el tratamiento del cáncer de mama? No, eso nunca. Precisamente, si van a recibir radioterapia, pues decidimos que reciban la radioterapia y ya nos plantearemos hacer la reconstrucción. Luego, por ejemplo, lo que es la quimioterapia, que va a ser también una decisión oncológica posterior en función del análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica, pues tampoco. Es decir, incluso si por lo que sea nuestro tratamiento se va a ver interferido por la quimioterapia, lógicamente paramos nuestro proceso para que lo más importante en ese momento sea el tratamiento médico de la enfermedad. O sea, que eso jamás. O sea, nunca una reconstrucción va a retrasar el tratamiento de una paciente. Vale. Y entonces, ¿la quimio cuándo se da? ¿Antes o después de la cirugía? Bueno, como norma general, la quimio se va a dar después de la cirugía en función del tumor que tenga la paciente. Y eso es un criterio oncológico. Los oncólogos son los que van a decidir qué es lo que se va a dar, si quimioterapia, si hormonoterapia. Eso lo deciden ellos, ¿vale? Pero hay ciertos tumores, que bien sea por tamaño o por características inmunostroquímicas que se detectan en las biopsias previas, en las que puede ser beneficioso dar quimioterapia también antes. Por un lado, para evitar que el tumor se disemine, es decir, son tumores que sabemos que es mejor tratarlos médicamente con quimioterapia antes para evitar que la enfermedad avance y también en otras ocasiones para que el tumor disminuya de tamaño y la estripación sea más fácil. Por eso, qué importante es, doctor, con todo esto que me estás contando, que cada paciente sea consciente de que su caso es su caso. Efectivamente. No escuchar lo que te diga el entorno conozco a fulana que le hicieron tal o pues a la prima de no sé quién le hicieron tal cosa, ¿no? Efectivamente, porque cada paciente en esto del cáncer es un mundo. De hecho, en nuestro hospital tenemos el comité de mama, en el que formamos muchas especialidades del hospital, pues cirujanos generales, oncólogos, de rehabilitación, cirujanos plásticos, autopatólogos, y vemos cada caso. Hay muchos casos que están muy estandarizados y se sabe qué hay que hacer, pero hay muchos que tenemos que discutir el a ver qué creemos entre todos qué es lo mejor para esa paciente, ¿vale? Y esto existe en todos los hospitales, un comité de mama normalmente. Ok, doctor, estábamos hablando de la reconstrucción inmediata que en principio se puede hacer casi siempre si no hay que dar radioterapia. ¿Es así o depende de alguna otra cosa más? Fundamentalmente de eso, ¿vale? Puede haber más criterios o que haya hallazgos intraoperatorios que nos hagan decidir retrasar la opción. Pero en principio, nosotros, cuando la paciente va quirófano, estamos pendientes del ganglio. Entonces, en cuanto nos llaman, es ganglio negativo, reconstruimos. Ganglio positivo, no reconstruimos. Ojo que esto tampoco es una cosa que esté del todo... Es lo que hacemos la mayoría. Luego hay cirujanos plásticos que a veces dicen, bueno, aunque vaya a recibir radioterapia, yo voy a hacer un método en el que igual consigo adelantarme y a la radioterapia y puedo ayudar a la paciente. Bueno, entonces, bueno, al 100% de los casos no siempre es así. Pero bueno, la norma casi casi al 100% es esa. Vale. Y me imagino que un tema que les preocupa mucho a las pacientes es si se puede mantener el pezón y la areola. Estábamos viendo antes que en el caso de la profilaxis sí. Cuando es una reconstrucción inmediata, ¿se puede o no se puede? Pues eso fundamentalmente también va a depender del tipo de tumor que tengamos. El tipo de tumor donde esté localizado. Y como ya he respondido también, si o no a quimio ni a adyuvantes, a la que hemos hablado antes, si son tumores muy grandes que se disminuyen. Pero, ¿por qué se quita la areola? Porque la gente dice, pero qué obsesión, quitar la areola. Bueno, pues porque los tumores de mama se transmiten al resto del cuerpo, se diseminan, las metástasis van a través de la linfa, del sistema linfático. Y en la mama, el sistema linfático de toda la mama se recoge en un plexo que está justo retroareolar. Y desde ahí, luego se va a ir hacia la axila o hacia los ángeles de mamaría interna. O sea, justo detrás de la areola, ¿no? Es donde... Efectivamente. Con lo cual, por seguridad, siempre se tiende a quitar la areola porque, claro, si hay diseminación que no ha llegado a los ángeles pero está todavía de camino, pues puede estar justamente en la areola. Con lo cual, si dejamos la areola, pues bueno, podemos tener mayores probabilidades de recidiva del cáncer. O sea, de recidiva que vuelva a aparecer ese tumor. Sí que es cierto que el plexo está debajo de la areola, ¿vale? Pero está muy pegadito. Y a veces, bueno, pues es más seguro para el paciente quitarlo. ¿Y el pezón no se puede mantener? Es que es todo junto. Lo que es la areola y el pezón, para nosotros lo que es lo que llamamos el complejo areola-pezón y es toda una unidad. Es toda una unidad. Entonces se quita. Y es que además luego se puede reconstruir y no queda nada mal. Entonces... ¿Y cómo se...? Claro, se reconstruye, pero la sensibilidad yo creo que no se recupera, ¿no? No. La sensibilidad no se va a recuperar. Pero probablemente tampoco si te hacen una mastectomía subcutánea y te dejan la areola y el pezón, tampoco vas a tener sensibilidad. Porque, claro, te vacían por dentro todo, ¿vale? Y luego además también depende mucho del tamaño de la mama. Cuando una mama es muy, muy, muy grande, si tú la vacías por dentro, la sangre que tiene que llegar a ese pezón no le acaba de llegar porque todo el tejido que tiene que recorrer por el lateral no llega hasta el pezón. En mamas más chiquititas, pues igual sí que se puede conservar. Pero claro, luego hay que ver el tipo de tumor. ¿Y cómo se reconstruye, doctor? Porque yo he visto tatuajes, pero ¿hay alguna otra técnica que se haga? Bueno, la gente siempre nos pregunta por el tatuaje, pero la realidad es que nosotros tenemos una opción que es con un poquito de piel, un colgajo cutáneo, que suena fatal, siempre lo digo yo, pero es la palabra técnica que utilizamos nosotros en los colgajos cutáneos, recreamos lo que es el pezón, ¿vale? Y luego con un injerto de piel que suele ser muchas veces de la ingle o incluso en mujeres jóvenes de labios menores, que en la mujer los labios menores a veces están un poquito hipertrofios y pueden utilizar como injertos, se reconstruye todo lo que es la areola de tal manera que te queda con relieve y con un pezón auténtico. El tatuaje al fin de aco va a ser un dibujo, ¿vale? Entonces, bueno, es una opción... Pero entiendo que eso será ya en una tercera cirugía, porque cuando se hace la... Claro, cuando se hace la reconstrucción, haréis la reconstrucción de lo básico, por ponerlo así en lenguaje llano, y luego más adelante se hará esa otra parte, ¿no? Sí, la areola y el pezón es lo último que se hace. De todas las cirugías, normalmente una reconstrucción de mama suele tener unas tres cirugías. La primera, en la que se prepara todo, la segunda, en la que se puede remodelar un poquito lo que has hecho y se simetriza la mama contralateral, ¿vale? Y la tercera, que suele ser con la estesia local, que es como más llevadera, más chiquitita, la paciente viene y se va, es la areola y el pezón. Vale. Entonces, una vez que ya se ha vaciado la mama y estáis haciendo la reconstrucción, ¿cuándo decidís hacerlos con, creo que se puede hacer con tejido de la propia paciente o recurriendo a prótesis? Entonces, explícanos cuándo se puede hacer con tejido y cuándo se utiliza un implante. Bueno, a ver, cuando, es una pregunta muy compleja esta, ¿vale? Porque al final, para reconstruir la mama tenemos un montón de técnicas, muchísimas técnicas. Entonces, hay unas que son con prótesis y con expansores tisulares que son más sencillas por decirlo de alguna manera y otras que son con tejidos autólogos, como has dicho tú, que es grasa de la propia paciente que son mucho más complejas técnicamente y, bueno, tienen la ventaja de que no tienes prótesis, pero también son cirugías más largas con posoperatorios un poquito más duros. Entonces, bueno, cuando viene la paciente tú te guías un poco por su anatomía, por cómo es ella y le orientas un poco hacia lo que consideras que le va a quedar mejor, ¿vale? Pero, claro, de repente llega una paciente y dice, no, no, es que yo no quiero saber nada de prótesis. Y dices, pero ¿por qué? Porque hay muchos pacientes que no quieren oír las prótesis para nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque, pues no sé, no sé decirte muy bien por qué, pero realmente hay pacientes que vienen y dicen que no quieren una prótesis en el cuerpo, pues, ¿por qué no quieren? Porque les da miedo, porque se rompa, que tiene algo dentro que no es suyo, no quieren, tampoco te lo dicen muy claramente, pero porque aparte en eso se cierran a veces un poquito el mando, no, yo eso no quiero, ¿vale? Entonces, también hay veces que tú les explicas un poco cómo funciona, qué es lo que le vas a colocar y cómo va a quedar y realmente luego aceptan la opción, ¿vale? Entonces, el decidir una u otra va a depender de la paciente y también del tumor que haya tenido y si ha recibido o no radioterapia, porque eso también va a influir en que se puedan realizar algunas técnicas y otras no se puedan realizar. Claro, porque si usan radioterapia me imagino que los tejidos no estarán tan bien vascularizados como si no lo han recibido y entonces eso determinará directo a un implante me imagino, ¿o qué? No, o sea, la radioterapia lo que no sé si te he entendido bien, es decir, la radioterapia lo que te he dicho antes es quemar, ¿no? Entonces, la piel es como una goma drástica que se distiende y la radioterapia lo que hace es quemar esa piel y entonces esa goma se estropea, es como la típica goma vieja que la estiras y se cuartea, pues eso es lo que le pasa al pie con la radioterapia. Con lo cual, una de las técnicas que es más sencilla que en mujeres jóvenes y en gaitas queda súper bien que es la técnica de expansor prótesis es como te han quitado la glándula, te han quitado la piel y te han quitado la areola tú tienes el pecho plano, ¿vale? Entonces tienes como que expandir todo ese tejido, ¿vale? Si la paciente no ha recibido radioterapia eso se va a expandir fenomenal, pero si la paciente ha recibido radioterapia esa piel que tiene que ser una goma elástica está dura con lo cual empiezas a expandir ¿qué pasa? Que se acaba abriendo y se acaba erosionando y exponiendo todo el material, o sea no se distiende la piel y no tienes el tejido suficiente para luego hacer el recambio de esa prótesis expansora por una prótesis definitiva que es la técnica un poco más sencilla y la que más se usa habitualmente. Vale, entonces volviendo un poquito al principio de la pregunta que estábamos diferenciando entre cuando se utilizaban implantes con grasa autóloga o cuando se utilizaban prótesis. En el caso de que se utilice una prótesis ¿dónde se coloca y de qué depende que se sitúe en un sitio o en otro? En reconstrucción de mama lo que os acabo de explicar en la reconstrucción cuando colocamos un expansor de tejido se coloca debajo del músculo pectoral por eso lo que os he dicho antes es que la mastectomía radical modificada conserva el pectoral y nos va a facilitar la reconstrucción ¿por qué? Porque en el futuro no solo va a haber piel encima de la prótesis sino piel y músculo es decir va a estar la prótesis un poquito más protegida con lo cual en ese caso primero expandimos todo tanto el músculo como la piel lo vamos a expandir y luego vamos a colocar ahí una prótesis con lo cual en ese caso se va a colocar debajo del músculo pectoral pero cuando la mama está radiada y no podemos expandir esa piel lo que tenemos que hacer es traer la piel de otro lado y también traer el músculo de otro lado entonces lo que hacemos es irnos por ejemplo a la espalda y cogemos un músculo de la espalda que es el 2 al ancho con un poquito de piel que aquí la verdad es complicado explicar el proceso de cómo es porque yo en la consulta hago muchos dibujos dándole vuelta a la ojo como si fuese la espalda y es complicado pero traemos la piel y el músculo de la espalda lo pasamos por debajo de la axila y lo dejamos delante puesto de tal manera que ya tenemos la piel que nos hacía falta que es la que nos han quitado en la mastectomía y el músculo entonces en ese caso la prótesis se va a colocar encima del músculo pectoral pero luego va a estar cubierta por un músculo que tenemos de la espalda y piel que tenemos de la espalda ok creo que es complicado igual entenderlo aquí en un podcast pero me surge una pequeña duda doctor estábamos hablando de los expansores entonces me pregunto si me ponen un expansor porque no tengo la piel no está elástica etcétera me tendría que hacer una primera operación para ponerme ese expansor y luego otra segunda operación cuando ya me van a poner el implante ¿es así? pero el expansor te lo ponen cuando la piel es elástica es decir cuando no hay radioterapia ¿vale? no sé si me lo has dicho bien es decir tú colocas el expansor cuando la piel está sana sin radiación ¿vale? entonces en ese caso sí que primero es una cirugía que es normalmente inmediata es decir después de la mastectomía colocamos el expansor que son como unos 45 minutos de cirugía lo colocamos ahí y efectivamente luego la patente se va de alta y luego en consulta vamos hinchándolo y efectivamente luego aquí hay un segundo tiempo quirúrgico en el que vamos a quitar ese expansor que es un poco una pelota dura en el tórax y lo vamos a cambiar por una prótesis ya definitiva pues más blandita y que va a quedar mucho mejor claro entonces ¿en qué paciente se pone directamente la prótesis sin tener que utilizar un expansor? ¿es donde me he perdido? pues eso se suele hacer en las mastectomías subcutáneas profilácticas es decir en las que podemos mantener la piel y generalmente en esas pacientes se coloca la prótesis debajo del músculo lo que pasa que solemos utilizar tejidos mallas sintéticas o derivados de bueno artificiales para colocar la prótesis debajo del músculo tectoral y cubrir un poquito la tela de la prótesis y luego la piel encima ¿vale? pero para eso ya nos trata toda la piel de la mama original claro normalmente en esos casos o también en casos en los que el tumor nos ha permitido mantener bastante piel o mamas chiquititas mamas que son muy chiquititas que la paciente bueno quiere que la mama sea chiquitita y se puede colocar en la prótesis vale pues este para mí era uno de los grandes mitos porque yo pensaba que la reconstrucción era casi como inmediata o sea que te hacían la mastectomía y ya te hacían la reconstrucción en una única operación pero por lo que veo es como diferentes pasos según el tipo de tumor que tengas sí lo que pasa que bueno también depende un poco de los recursos y de cómo esté organizado el hospital es decir luego hay técnicas quirúrgicas que te permiten salir con una mama directamente del hospital es decir que te quiten la mama y que luego y luego poner una mama directamente que salgas con una mama reconstruida nueva no del todo que siempre hay que hacer alguna cosa o reconstruir la olla y el pezón pero por ejemplo la técnica que te he explicado del dorsal ancho de la espalda con prótesis eso sí que sale ya que una mama reconstruida o incluso el DIEP que es la microcirugía la que hemos hablado antes de grasa solo grasa del abdomen pues también solo sale como cirugía pero cuál es el problema que hay con esas cirugías sobre todo en el sistema público que muchas veces no hay tiempo para hacer eso es decir tenemos tantas pacientes muchas veces que hay que quitarle esa mama que a veces no podemos pues yo que sé quitarle que los oncólogos le hagan una mastectomía a la paciente y hacerle un DIEP después que son ocho horas de cirugía porque en esas ocho horas de cirugía podríamos meter a tres o cuatro más que le podemos quitar una mama no sé si me explico entonces es un poco a veces cuestión de recursos en la medicina privada muchas veces sí que se puede hacer es decir que te quite la mama y luego tienes todas las horas del mundo para hacerlo para hacerlo te quería preguntar los implantes que se utilizan son los mismos que se utilizarían para una cirugía estética del pecho o son diferentes son los mismos son exactamente los mismos o sea las mismas marcas que puedo utilizar para un momento de mama estético son las mismas que utilizamos para reconstrucción pero qué pasa que normalmente soportes mucho más grandes porque te hacen falta volúmenes enormes porque claro no hay nada nada de mama en cambio en un aumento normalmente a veces una chica con una hipoplasia muy acusada pues siempre tienes un poquito entonces bueno los volúmenes suelen ser bastante más grandes y luego bueno también se utilizan prótesis con un poquito forma de lágrima forma de mama para ayudar un poco a la forma del pecho claro eso es otra de las cosas que te iba a preguntar porque te pones a ver los tipos de implantes y es que el catálogo se ha amplio silicona versus suero fisiológico anatómica versus redonda cubierta rugosa versus lisa ¿qué determina que se utilice una u otra? pues a ver ha sido un poco como ha ido evolucionando la técnica o la ciencia o el IMAS de las prótesis antiguamente eran todas prótesis de silicona líquida también eran prótesis de suero ¿vale? y eso poco a poco fue evolucionando hacia las prótesis que utilizamos ahora que son prótesis de silicona pero de un gel cohesivo de silicona es decir son unas prótesis que son como unas gominolas digo yo siempre si tú la tocas es como blandita es un tacto muy bueno pero si la prótesis se abre no pierde la forma ni el volumen quiere decir se hace una rajita y es como una gominola que sale hacia afuera las de silicona líquida por un lado si se rompían perdían la forma y además esa silicona líquida lo que podía hacer era migrar irse hacia los ganglios y por el cuerpo y luego están las de suelo fisiológico que se utilizaron mucho en su día y que a día de hoy yo diría que el 98% de los cirujanos digo 98% porque es un par en concreto que utilizan de suelo fisiológico hoy en día que tienen resultados excelentes pero son unas prótesis que se utilizan más bien poco sobre todo porque como se te rompan bueno la mama pierde forma y bueno es como más engorroso todo lo que puede ocurrir después no por seguridad ojo porque es suelo fisiológico si se rompe no pasaría nada pero bueno pierde forma la mama es todo más complicado vale ahora como si fuese una paciente empoderada te querría hacer distintas preguntas que quizá te formulen las pacientes y la primera pregunta sería ¿cómo son las revisiones tras el cáncer? la revisión que hago yo es una revisión como cualquier tipo de paciente operada los cirujanos prácticos en cualquier tipo de intervención mínimo un año de seguimiento tenemos siempre con los pacientes yo les suelo ver a la semana a los 15 días al mes a los 3 meses 6 meses y el año ¿por qué? porque durante todo ese proceso de ese año la paciente está cicatrizando aunque nosotros quitemos los puntos a los 10 días y la herida esté cerrada los procesos internos de cicatrización de estabilización de la cicatriz van a durar un año eso quiere decir que durante el primer año puede haber cambios puede haber problemas tanto de retracciones de malas cicatrizaciones de lo que sea entonces eso hay que vigilarlo nosotros lo vigilamos desde un punto de vista quirúrgico y de evolución normal de la reconstrucción pero además tanto los oncólogos como los de cirugía de la mama tienen sus controles ecográficos y evolutivos sobre el cáncer ¿vale? a nosotros nos llegan los pacientes y lo ha reviso como evolución de la reconstrucción pero siempre tienen una revisión paralela de 5 años mínimo los de cirugía de la mama y más los de oncología ¿dificultan los implantes las revisiones del cáncer o no? hoy en día no no porque hay tanta hay tanta prótesis en el mundo tanto en estética como en reconstructiva que los radiólogos están súper acostumbrados a valorar mamas con implantes y al final la evolución es por exploración física por palpación y por pruebas de imagen y la verdad es que los radiólogos hoy en día están súper acostumbrados o sea que se siguen haciendo las mamografías aunque lleves implantes normalmente se hacen ecografías más que mamografías vale ¿hay que cambiar los implantes? esa es otra pregunta que hacen mucho bueno mucho siempre las pacientes antiguamente había el mito o no mito de que cada 10 años había que cambiarlas no era un mito es que realmente eran de peor calidad entonces las prótesis de antes cada 10 años se recomendaban cambiarlas porque envejecía la prótesis era de peor calidad no es que se rompiera pero a veces se exudaba entonces hoy en día las prótesis han evolucionado tanto en el gel cohesivo que te he explicado como en la cubierta que tienen las prótesis entonces las propias marcas comerciales garantizan de por vida sus prótesis no todas pero yo diría que casi todas no nosotros vale porque luego están los problemas con las PIB famosas que hubo un problema mundial y claro eran unas prótesis que estaban aceptadas en el mercado y con sello del hacer quiero decir que claro tenían para mí un problema y es que eran muy baratas entonces claro también como en todas las prótesis hay baratas y caras y eso redunda en la calidad de la prótesis pero bueno eso es otra discusión y entonces pues las prótesis hoy en día han evolucionado tanto que realmente te las tienes que cambiar si se rompen pero son de alta calidad y tardan mucho en romperse y pueden llegar a romperse y si se rompen ¿por qué se rompen? siempre se pueden romper ¿vale? se rompen más las de mala calidad que las de buena calidad como los coches siempre digo yo pues siempre un coche barato pues no sé se va a estropear o no un Ferrari supuestamente no se va a estropear nunca ¿por qué es muy caro? pues no también se estropea pues las prótesis caras también se pueden romper pero la realidad es que cuando hacemos recambios de prótesis tanto en constructiva como en estética el 95% de las veces que quitamos prótesis rotas son de prótesis de baja gama por decirlo de alguna manera entonces todas se pueden romper no se tienen por qué romper pero se pueden romper y el cambio que tú me comentabas generalmente es un recambio de prótesis porque bueno tu pecho ha cambiado esto ya casi casi hablando más de estética que de reconstructiva es decir tu pecho ha cambiado con la edad y entonces bueno pues quieres como que recolocártelo otra vez y los aprovechas y han pasado 20 años en cambiarlas porque no está de más pero no es una cosa obligatoria que haya que hacer y doctor ¿cómo sé yo qué tipo de prótesis es la que me están poniendo? ¿cómo sé si me están poniendo una buena prótesis un Ferrari o me están poniendo un Seat Panda? bueno en la en la si te vas a un hospital público en España siempre son Ferraris quiero decir en la ciudad social no se ponen prótesis de baja calidad es cuando ya te vas en la medicina privada pues ahí depende de donde vayas ¿vale? o las cadenas estas que hay un día del low cost lógicamente una cadena de low cost va a autorizar prótesis de baja calidad son prótesis aceptadas y prótesis que están dentro de de las normas C para implantarse pero son prótesis de baja calidad y luego estamos otros cirujanos plásticos que tendremos siempre a poner prótesis de las dos o tres marcas que hay top top que claro en diferencia de precio pues se nota vale ¿y cuáles son? dinos esos nombres para que se queden ellas sabiendo cuáles son las Ferraris de las prótesis para mí para mí la marca Ferrari es Mentor Mentor es la la prótesis así más la de mejor calidad ¿y las contracturas capsulares qué son? bien eso también hay que explicarlo siempre en la consulta dentro de las complicaciones de las prótesis de mama tanto en reconstructiva como en estética es la contractura capsular ¿vale? que es como una complicación más específica dentro de los aumentos o reconstrucciones de mama cuando colocamos un dispositivo en el cuerpo una prótesis de mama una prótesis de rodilla lo que sea el cuerpo lo identifica como algo que no es suyo entonces lo que hace es crear alrededor como una especie como de cápsula ¿vale? que es una cicatriz fibrosa es un tejido fibroso que lo que dice el cuerpo dice mira esto no es mío yo lo aíslo entonces hace una cápsula entonces está la prótesis de mama dentro de nuestro cuerpo pero con una cápsula alrededor que eso es normal todo el mundo que tiene una prótesis tiene esa cápsula pero eso como es una cicatriz a veces se puede volver duro y como que aprieta la prótesis entonces empiezan ya los grados de contractura cápsula es decir esa cápsula empieza como a volverse dura y a apretar entonces tenemos los grados leves en los que simplemente notas la cápsula la palpación un poquito más dura y los casos graves en los que aprieta la prótesis la distorsiona su forma y además duele ¿vale? entonces en esos casos ya son quirúrgicos hay que quitar la prótesis quitar la cápsula y bueno hacer recambios y más cosas ahora regresamos con la entrevista pero antes un consejo de esos que te facilitan la vida si te gustan los guisos y la cocina tradicional pero no tienes tiempo ni maña para ponerte a hacer pucheros la olla de cocción lenta crock pot te hará la vida más fácil solo tienes que poner todos los ingredientes en el interior de la olla crock pot seleccionar el tiempo de cocinado programarla y literalmente te olvidas cuenta con dos potencias de calor alta y baja y una función para mantener caliente la comida así que puedes ponerla por la mañana y olvidarte hasta la hora de la comida o la cena la crock pot se limpia en el lavavajillas es más económica que por ejemplo la vitrocerámica porque el consumo energético es mucho menor y además la cocción a baja temperatura consigue que los alimentos conserven todo su sabor si quieres olvidarte de la cocina o guisar de una manera más sana con el código MITRE20 obtendrás un 20% de descuento en la gama crock pot comprando tu olla en la página web de El Corte Inglés www.elcorteingles.es esta promoción será válida durante los meses de octubre y noviembre os dejaré un link directo a la oferta en el post que acompaña a este podcast en mi blog de beautymail.es gracias a mi mecenas crockpot por apoyar las buenas historias y aunque es muy poco frecuente me gustaría preguntarte por el linfoma anaplásico de células grandes que se asocia a plantes mamarios doctor ¿qué debemos saber? esta es una enfermedad que fue descrita por primera vez en el año 97 pero que no ha sido reconocida como enfermedad hasta el año 2016 por la Organización Mundial de la Salud realmente en estos últimos años es cuando ha habido más casos y ha dado más que hablar sobre todo a raíz de un congreso en el año 2014 creo que fue en el que la prensa le dio más visibilidad a este tema es una enfermedad que es extremadamente rara y que además de los pocos casos mundiales porque solo hay 573 en todo el mundo el 91% estaba en relación con una determinada marca de implantes realmente no hay evidencias científicas que demuestren que esos implantes son los causantes de esa enfermedad pero sí que se vio claramente y la FDA americana lo vio claro que al ser un porcentaje tan alto de enfermedad relacionado con un implante pues se decidió retirar los 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 prótesis de mama de la marca Allergan del mercado en el año 2019 la verdad es que en resumen a mí lo que me dejaría dejar claro es que la enfermedad es extremadamente rara que la FDA no recomienda la explantación profiláctica de estos implantes por considerar que el riesgo beneficio no justifica la intervención y que lo realmente importante es que los cirujanos plásticos sepan identificar esta enfermedad y diagnosticarla con el objetivo de localizar los casos que se estén produciendo y tratarlos porque además es muy importante también saber que un tratamiento a tiempo que consiste en quitar la prótesis y la cápsula que es donde está el tumor es un tratamiento curativo y que si no hay enfermedad a distancia que es bastante raro es un tratamiento curativo y definitivo o sea que en este aspecto podemos estar tranquilos ¿Se llega en algún momento a recuperar la sensibilidad en el pecho o no? En la reconstrucción no o sea no se queda la mamá más bien puedes recuperar un poquito la zona más proximal pero normalmente no se recupera ¿Y se puede dar el pecho? En la reconstrucción de mamá no porque no tienes glándula con lo cual no puedes dar el pecho porque no tienes nada que dar en esa mamá quiero decir en la otra sí pero en esa mamá no ¿Las cicatrices cómo quedan? Pues claro eso también va a depender del tipo de reconstrucción que hagas ¿Vale? Normalmente cuando te hacen una mastectomía te queda como una línea un poquito oblicua que va desde el centro del tórax hacia el lateral hacia la axila entonces normalmente según las técnicas que hagamos esa es la cicatriz que te suele quedar normalmente y queda en el centro y si evoluciona y no mal la cicatriz se verá más o menos cuando ya hacemos otras técnicas que no son las de la expansión que es la de la espalda o la de la tripa pues tiene que darte como de elipse de cicatriz una elipse y todo va a depender un poquito de cómo cicatrices tú que se vea más o menos pero la realidad es que siempre se van a ver ¿Vale? Es un poco también saber lo que podemos esperar de una reconstrucción es decir no es un aumento estético sino una reconstrucción ¿Qué queremos conseguir con la reconstrucción? O sea que me imagino que cuando te sientas con las pacientes esa gestión de las expectativas es súper importante ¿No? ¿Qué se puede y qué no se puede esperar de una reconstrucción de mamá? Claro tienes que lo que ellos tengo que transmitir es que ellas tienen que lo que vamos a hacer es reconstruir la mamá para que ellas puedan estar con un traje de baño en la playa o con un bikini o verse en el espejo en casa en que te estarás saliendo de la ducha y olvidarse un poco de la cancia de mamá ¿Vale? Ahora si se pone en la nariz a su pecho lógicamente van a darse cuenta que tiene cicatrices y que la areola no es una areola auténtica pero el objetivo es que se lleguen a olvidar un poco de todo eso en su vida diaria que puede llevar una camiseta y que tengan su volumen de pecho es decir pero muchas veces no es un pecho aunque sea bonito de forma muchas veces si lo analizas directamente pues claro tiene cicatrices y no es un pecho perfecto entonces es un poco lo que tienes que transmitirles pero la verdad es que eso lo asumen súper bien o sea no hay muchas mujeres que pongan muchas pegas a eso porque realmente incluso en la reconstrucción diferida todavía tuve una paciente que vino que tiene una mastectomía bilateral y que está encantada porque es que pasó de no tener nada en la plana a poderse poner pues lo que acabo de decir un traje de baño en la playa en verano y sin problemas encantada de la vida ¿Cómo es el postoperatorio doctor? Pues el postoperatorio pues a ver a grosso modo ¿vale? vas a tener que estar un mes un poquito relajada ¿vale? no voy a entrar en el postoperatorio inmediato que va a depender mucho de cada intervención pero a modo general va a estar un mes un poco después de la primera cirugía pues sin hacer deporte sin coger pesos pues con tranquilidad no es especialmente doloroso ¿vale? es molesto porque es una cirugía pero no es una cirugía en la que tengas mucho dolor y más o menos eso y a partir del mes poco a poco empieza su vida normal lo que pasa que la reconstrucción de mama como hemos dicho antes son mínimo dos cirugías un poquito bueno depende de qué tipo de reconstrucción una cirugía fuerte y luego hay que recosilar el pezón o simetrizar la otra ¿vale? entonces hay otra cirugía en el medio como se va solapando pues al final estas mujeres la verdad es que están un año un poco pues entre bajas no bajas y con tranquilidad ok hasta que tienen el pecho reconstruido vale hemos visto ya cómo son las reconstrucciones con los implantes y ahora me gustaría hacerte un par de preguntas respecto a esas técnicas autólogas en las que se utilizaba pues la grasa de la propia paciente esa grasa estabas diciendo antes que podía salir del abdomen de la espalda no a ver cuando es autóloga dice que no hay prótesis fundamentalmente del abdomen lo que has dicho tú la de la espalda es una mezcla porque traes la de la espalda traes músculo y pie de la espalda pero te suele hacer falta también una prótesis la autóloga propiamente dicha y conocida es el famoso colgajo 10 los colgajos en cirugía plástica vienen por las iniciales de sus arterias que van a perfundir esos colgajos por las iniciales y este colgajo se coge del abdomen lo que se coge es piel y grasa del abdomen se coge una arteria y una vena que también están en el abdomen que las tienes que disecar y eso como que lo coges en bloque lo cortas la arteria y la vena entonces buscas una arteria y una vena en el tórax arriba lo coces con microcirugía con microscopio entonces ya luego tienes su sangre que entra y su sangre que sale y con esa grasa y esa piel te construyes el volumen de una mama en el tórax esa técnica pues es la ideal si lo piensas porque no tienes prótesis la mama es blandita es tu propio tejido no hay ningún problema no hay posibilidad de rechazo porque es tu propio tejido ¿inconveniente? bueno es una técnica más compleja es decir la microcirugía tiene sus riesgos más que nada de que no vaya bien y luego es una cirugía más larga y su postoperatorio un poquito más molesto porque el otro postoperatorio inmediato el del expansor puede ser pues yo que sé dos o tres días en el hospital de ingreso o una semana pero el otro estás igual diez días fastidiada pero bueno a largo plazo es como mejor sí y estábamos viendo que las cicatrices es un poco diferente que quedaba como una elipse ¿no? has dicho claro ahí va a quedar como una elipse en la mama y luego te va a quedar una cicatriz en el abdomen como de una abdominoplastia es decir como una cicatriz superabúbica de lado a lado y una pequeña cicatriz alrededor del ombligo lo bueno de esta técnica es que el abdomen pues te queda como planito como si salieses de una abdominoplastia estética con lo cual dentro de lo malo si no va bien pues te quedas con el abdomen estupendo o sea que tampoco ¿y no se puede coger por ejemplo de las caderas o de los muslos como una liposucción? con liposucción sí y no es decir liposucción sería el lipofilling que podemos hablar luego si quieres lo que sí que es cierto es que colgajos libres que es lo que sería el DIEP para reconstrucción de mama hay más opciones ¿vale? el gold standard es el colgajo DIEP pero luego tienes el de gracilis por ejemplo que se coge de la cara interna de la pierna el SGAP que es el del glúteo pero esos son colgajos que se han ido desarrollando y que realmente bueno pues el del SGAP que es el del glúteo es una grasa como más dura que no queda tan bien el del gracilis que es el de la parte interna del muslo de la pierna da muy poquito volumen entonces bueno realmente el que más utiliza y el más conocido es el del abdomen ¿y cuál es el perfil del paciente idóneo para utilizar una técnica autóloga? el idóneo bueno generalmente son pacientes que han recibido radioterapia en la mama con lo cual en principio no podemos utilizar un expansor y son pacientes que tienen que tener un poquito de exceso o sea dermograso a nivel abdominal porque si eres súper deportista y estás hiper delgada pues es que no hay donde sacar entonces tampoco puedes hacerlo y además hay que hacer unas pruebas un angiotac que es el que nos va a permitir ver los vasos para ver cómo están y ver si podemos hacer la técnica o no porque a veces tiene vasos pero no son buenos en fumadores por ejemplo el riesgo la microvascularización está mucho peor y los vasos también están peores hay más adereosclerosis y tampoco son candidatos para ese tipo de intervenciones aunque a veces se hace pero no son los mejores ok igual lo que voy a preguntar es una auténtica estupidez pero si es grasa lo que estamos colocando ¿qué pasa si pierdo peso? pues que las razas también efectivamente si tú pierdes peso tu mama construida con grasa del abdomen también disminuirá de peso porque claro al final el cuerpo sube y baja y además el cuerpo de cierta manera aunque la grasa esté en la mama sigue siendo grasa del abdomen con lo cual reacciona como la grasa del abdomen entonces bajará de peso ¿y cómo envejecen esas mamás? pues envejecen de una manera más natural porque al final como es grasa tuya pues va a caer como una mama más natural porque una prótesis siempre va a tender a quedarse en su sitio y una mama con grasa tuya poco a poco irá cayendo más naturalmente mencionabas antes el lipofilin ¿qué es eso del lipofilin? pues el lipofilin es una técnica que ya tiene años pero podríamos decir que es una B2 en el sentido que bueno en la historia de la cirugía pues no tiene tantos años y es coger grasa ¿vale? mediante liposucción como tú me has dicho la procesamos mediante diferentes técnicas para conseguir una grasa pura con células madre e inyectarla ¿vale? esa grasa inyectada ¿para qué sirve? bueno sirve desde procesos de rejuvenecimiento facial hasta para remodelados dentro de la reconstrucción de mama para pequeñas zonas que hay de pequeños efectos remodelarlo para aumentos moderados más bien pequeñitos de mama estéticos y puros y duros para corrección de cicatrices es decir ¿por qué? porque por un lado rellena a modo de injerto graso y por otro lado las células madre que están en la grasa favorecen la regeneración ¿vale? de hecho un poco lo que hablábamos antes de las mamas radiadas si se expanden o no se expanden bueno pues en todos los congresos siempre hay alguien que viene con unas ideas muy buenas que es poner grasa en esas mamas radiadas y luego expandirlas ¿por qué? porque esa grasa va a regenerar toda esa piel y la verdad es que mejora mejora su elasticidad y tiene resultados buenos porque realmente funciona ¿qué pasa? que bueno son como más cirugías añadidas a las pacientes entonces claro muchas veces las pacientes dicen bueno a ver yo tampoco quiero estar aquí toda la vida haciéndome cosas entonces bueno se quieren olvidar del cáncer doctor ¿hay algún tipo de cuidado cosmético que ayude en el momento de enfrentarse a este tipo de cirugías? ¿algo que podamos hacer que vaya a ir bien? bueno como realmente esto es una aquí te pillo aquí te mato te dicen que tienes un cacerito pero en enseguida poco hay que hacer lo ideal es que esté la piel la más sana posible para nosotros cuanto más elástica y más sana esté mejor con lo cual la típica mujer que se cuida muchísimo tiene una piel estupenda pues siempre va a ser mejor ¿vale? y hombre lo que sí que ayuda mucho es dejar de fumar el que fume que deje de fumar que parece que no pero cuando tomen 10 días sin fumar ya hace algo ¿vale? y un mes también entonces bueno son pequeños cuidados que se pueden hacer pero bueno también directo a una que le acaban de decir que tiene un cáncer de mama que deje de fumar pues no es complicado ¿qué se puede hacer para que ambas mamas queden simétricas? porque claro si solo te operan uno de los pechos para que te queden los dos iguales complicado ¿no? bueno complicado pero lo hacemos lo que hablábamos antes después de reconstruir la mama que nos tocó reconstruir en un segundo tiempo quirúrgico que suele ser unos meses después en el que se estabiliza un poco todo lo que has hecho en la mama reconstruida pues en el quirófano la aprecio otra vez para simetrizar es decir tocar la otra mama para que se parezca lo máximo posible a la que hemos hecho ¿vale? o sea eso sí que es estético puro y duro esa es la parte estética claro de eso son técnicas súper estéticas pero realmente está dentro es un proceso estético claro es que nuestra especialidad es estética y reconstructiva son las dos cosas siempre bueno siempre no cuando es estética puro no pero cuando es reconstructiva son las dos cosas entonces esa mama sí que emplea las técnicas de estética puro y duro pues para simetrizar pues una reducción un aumento una apexia una apexia con prótesis lo que haga falta para que se parezca lo máximo posible a la que tienes reconstruida hablábamos al principio que se puede hacer también lo que se llama una cuadrantectomía que es una estirpación parcial de la mama entonces en esos casos claro se puede optar por alguna cirugía también estética que mejore el aspecto de la mama porque si te quitan un trocito de esa mama claro la mama queda rara ¿no? sí exacto ahí lo que se suele utilizar es procesos de oncoplástica que se definen que es intentar quitar el tumor de tal manera que luego dejemos la mama lo más uniforme posible ¿vale? eso es lo que se puede hacer entonces en función donde esté el tumor eso se puede hacer o no se puede hacer ¿vale? para que la mama quede por lo más redondita y con mayor forma de mama posible pero claro muchas veces pasa lo mismo que aunque tú dejes esa mama muy redondita disminuye tamaño o la areola se mueve de su sitio y queda un poquito para un lado o para otro con lo cual luego tienes que intentar pues simetrizar la otra o hacer pequeñas cosas pero a posteriori de colgajos y de relleno y del hipofilin por ejemplo que hemos hablado antes para que todo eso mejore vale doctor estamos hablando todo el rato de la reconstrucción pero ¿qué pasa si decido no operarme? pues no pasa nada si uno decide no operarse es una opción muy válida y no ocurre nada sobre todo porque siempre te vas a poder reconstruir después quiero decir que sería una reconstrucción diferida por decirlo de alguna manera pues tú te vas a tu casa y si decides operarte pues no pasa nada hay que optar por las prótesis externas es decir poner unas prótesis blanditas en los sujetadores pero muchas de esas pacientes acaban viniendo a la consulta pues para que las reconstruyamos pues un año dos, tres, cinco da igual cuando quieran pueden venir y se puede empezar a reconstruir otra vez vale ¿cuáles son las dudas más habituales si no las hemos cubierto ya y si hay algún mito muy persistente? bueno el mito es el de la rotura de la prótesis bueno la explosión en el avión o sea eso sí que te lo preguntan la verdad oye esto se puede romper esto se puede explotar y tú dices no bueno por poder en medicina cualquier cosa posible pero realmente no de hecho las prótesis llevan unos estudios de presión cuando las fabrican brutales o sea les hacen unas pruebas que las machacan porque aguantan carros y carretas vale entonces es muy complicado que se rompan y complicado que exploten por presión eso no eso es un mito que sí que lo preguntan mucho y preocupaciones pues preocupaciones pues sí sobre todo el postoperatorio si es doloroso si es muy molesto la verdad es que las pacientes cuando llegan a mi consulta vienen como con el susto un poco ya pasado es decir por un lado bueno hay que mire con el susto todavía en el cuerpo pero la mayoría vienen como bueno vengo a ver la parte buena me han dado un susto pero esto se puede curar y además me lo pueden reconstruir entonces bueno vienen como más receptivas y menos preocupadas antes de pasar a la cirugía estética de la mama me gustaría hacerte una última pregunta ya que estamos metidos en la faena de la reconstrucción hablemos de la cirugía del linfedema ¿qué es el linfedema y qué se puede hacer? el linfedema es el aumento de volumen en el brazo normalmente bueno puede ser en cualquier lado pero cuando cáncer de mama en el brazo por la estirpación de los ganglios axilares es decir todo el líquido que se de estar moviéndonos de estar viviendo se forma líquido en el cuerpo que se recoge por el sistema linfático desde los dedos hasta 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 el tronco entonces todo ese delaje linfático pasa por los ganglios de la axila si esos ganglios te los han quitado por motivo del tumor que tienes te han cortado el paso entonces todo ese líquido se ha cortado se ha cortado y no pasa entonces se va acumulando se va acumulando y tu brazo se empieza a hinchar entonces eso es lo que es el linfedema todo este líquido linfático después de pasar a los ganglios toda la linfa del cuerpo acaba en las venas a través del conducto torácico acaba en el sistema venoso corporal entonces una de las opciones que existe hoy en día que bueno es una técnica todavía más compleja que la microcirugía que hemos hablado es la supermicrocirugía del linfedema que es como todo ese líquido va a acabar en las venas lo que hacemos es un puente antes entonces buscamos los vasos linfáticos en el brazo buscamos venas y los puenteamos pasamos directamente el linfático a la vena esos ya son vasos súper chiquititos de menos de un milímetro que nos hacen falta pues sistemas de microscopios con supramagnificaciones y unas pruebas especiales para ver los linfáticos y bueno los cosas y lo que haces es puentearlo de tal manera que consigues derivar hacia la sangre venosa toda esa linfa antes de la axila entonces consigues que el linfedema mejore la realidad es que que mejore por completo es súper complicado pero que mejore mucho mucho ese brazo sí es decir las mujeres que operamos el linfedema pues te dicen que por ejemplo el problema es que tienen con camisas que no se pueden poner porque le comprime las mangas pues ya se la pueden poner no tiene tantos procesos de infección del infangitis o sea esas infecciones del brazo que se producen en los linfedemas que no tienen tanta pesadez en el brazo que el brazo está más blandito no está duro hay casos espectaculares que se producen muchísimo que se pueden poner su reloj o joyas que no se podían poner y doctor se puede hacer incluso en mujeres que han sido operadas hace muchísimos años o sea es que yo estoy pensando en Lola Flores que la pobre como le quedó el brazo del linfedema estoy pensando en estas mujeres que igual se operaron hace 15 o 20 años cuanto más tiempo pasa más se atrofia en los vasos y peor es el resultado pero siempre se pueden hacer pruebas para ver porque ves que te lleva sorpresa por ejemplo existe el linfedema primario este sería un linfedema secundario un cáncer de mama pero el linfedema primario que es el que aparece de forma idiopática es decir que no sabemos por qué sobre todo en las enfermedades inferiores teóricamente tampoco se sabe muy bien el mecanismo y tenemos pacientes que llevan años con ese linfedema y que las estamos operando y están mejorando entonces realmente antes de meterte en la cirugía hay que programarla bien hacerle pruebas y si tú crees que se puede beneficiar intentarlo vale como seguro que hay muchas escuchadas el linfedema que hables del linfedema no os preocupéis que en algún momento grabaré un podcast sobre el tema doctor quiero entrar ya en la parte de estética que vamos bien podemos meternos en esto pero te quiero lanzar un par de dudas o mitos habituales alrededor de la mama en general para empezar el deporte de impacto y el pecho ¿qué es lo que debemos saber? ¿realmente es malo correr para el pecho por ejemplo? bueno si tienes un pecho muy grande pues hombre al final sí que es verdad que puede ser malo en el sentido de que el pecho se sustenta por el ligamento de Cooper que es un ligamento interno del propio pecho pero la piel también tiene su parte funcional entonces mujeres que tienen una piel muy laxa de peor calidad pues siempre se va a caer más el pecho entonces bueno puede afectar pero a mí me preocuparía más la incomodidad de un pecho grande corriendo que el que se vaya a caer el pecho ¿vale? no sé si me explico es decir el que tiene pecho muy muy grande igual tiene que operar una reducción de pecho para vivir más cómoda y que no le preocupe que se caiga el pecho porque se le va a caer igual por tamaño grande ok ¿hay ejercicios que tonifiquen el pecho o eso es un mito? a ver siempre que que vas al gimnasio y tonificas la zona pectoral pues te va a ayudar ¿vale? va a ayudar pero si tú tienes tendencia a que tu pecho caiga tu pecho va a caer quiere decir no lo vas a solucionar por ir al gimnasio el pecho cae sobre todo el que se ha caído ya no va a subir solo o lo peras o no sube vale ¿se pueden prevenir las estrías? sí hidratando mucho la piel ¿vale? las estrías son roturas de la piel ¿vale? son cicatrices de la piel porque por distensión de la piel la piel se empieza a distender y si no y hay un momento que si se distiende mucho 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 se va como rompiendo no lo vemos pero se va como rompiendo y se van formando esas estrías y las estrías no dejan de ser cicatrices con lo cual si tú tienes una piel sana bien hidratada pues va a ayudar a que no a que no se formen esas estrías pero vuelvo un poco a lo mismo si tú tienes una piel un poco cada uno tenemos la piel que tenemos ¿no? pues de una calidad un poco peor que otra pues te salen más estrías que a otras personas ok ¿se puede tonificar el pecho con una crema? pues lo mismo la piel puedes tonificar la piel la piel y que tenga mejor calidad y que la piel te ayude un poquito a estar mejor pero lo que es el pecho la glándula mamaria el pecho firme arriba no no mito caído ir sin sujetador hace que se caiga el pecho bueno es que está todo muy relacionado mías en lo mismo si tienes un pecho pequeñito pues no se va a caer mucho si tienes un pecho grande pues sí que se va a caer más y al final eso va a hacer que el pecho vaya cayendo en función del tamaño de pecho que tengas fundamentalmente ¿vale? pero y de la piel la calidad de la piel si es que es un poco todo lo mismo no tiene más más ciencia que esto no más ciencia doctor hablábamos antes que el tipo de implantes que se utilizan en la reconstrucción y en el aumento de pecho son exactamente los mismos ¿no? ¿de qué va a depender? porque claro yo creo que aquí cuando es una operación de estética la paciente sí que puede elegir un poco qué tipo de implante le gusta quiere sí sí a ver normalmente las pacientes vienen con sus ideas yo quiero anatómicas yo quiero redondas yo quiero vale y luego está la parte de nuestra opinión es decir en función de cómo sea el pecho de esa paciente porque esa es otra igual que el cáncer cada mujer es diferente para el cáncer de mamá ojo que el pecho es exactamente lo mismo porque viene no es que mi amiga la han puesto no es que mi amiga tiene y dices bueno y tu amiga como es porque claro igual le saca dos cabezas o es más delgadita o es más gorda yo que sé no se sabe entonces cada paciente es un mundo entonces el poner anatómicas o redondas va a depender fundamentalmente de cómo sea su pecho antes de la intervención eso por un lado y por otro lado también un poco de la actividad de la paciente porque claro quiere decir si es una paciente muy deportista pues igual lo ideal es colocarle prótesis redondas o anatómicas para que no tenga problemas de movimiento de las prótesis y si eres una persona que hace ejercicio normal pues ahí ya va a dar más igual pero una deportista de élite pues igual mejor unas redondas en las que si la potencia dentro de tu cuerpo se gira no pierda la forma ¿vale? ok ¿y qué diferencia hay entre una anatómica y una redonda? así por eso modo si las vemos de frente las dos son redondas si las ponemos de perfil la redonda es como medio círculo por decirlo de alguna manera y la anatómica tiene como forma de lágrima o forma un poquito de pera ok es decir es como que te va como que la transición del polo superior va a ser más ligera y va a dar más volumen en el polo inferior para que sea como más natural como más forma de pecho natural ¿vale? pero eso es lo que quiero decir que en función de cómo sea tu pecho no quiere decir que ponerte una anatómica te vaya a quedar más natural que una redonda porque depende un poco de cómo sea tu pecho de origen ¿vale? si tiene falta en el polo superior si tiene falta en el polo inferior si es una mamá con una alteración genética yo qué sé entonces bueno hay que ver cada caso ok ¿y de qué depende que se coloque por debajo del pecho la axila o el pezón? bueno yo siempre lo cuento que hay tres maneras de abordaje en el aumento de mama que es el submamario el pezón y la axila el pezón tiene que tener un diámetro mínimo de 3,5 o 4 para que te quepa la prótesis por ahí con lo cual en principio si no tienes el diámetro ya te olvides de esa vía de abordaje y la axila pues es una es una técnica demandada muchas veces porque está más disimulada la cicatriz pero a mí me parece que es una manera de colocar una prótesis que puede dar más problemas tanto de infecciones porque la axila siempre es más sucia al meterla a la prótesis puede arrastrar bacterias igual que la areola y además al ponerla desde arriba también tiene más problemas a veces de movimientos de prótesis hacia arriba sí que es una técnica muy cirujano dependiente de cirujanos que lo hacen por la axila y lo hacen fenomenal o sea que tiene unos resultados espectaculares pero la verdad es que la inmensa mayoría de cirujanos nos vamos o a la areola o al suco sumamario que es un abordaje en el que es más limpio en el que accedes directamente a un bolsillo inferior debajo del músculo o encima depende de la glándula y bueno y tiene resultados muy buenos incluso la cicatriz se queda ahí escondidilla aunque se ve así la buscas cualquier cicatriz se va a encontrar pues evoluciona muy bien y casi casi imperceptible con el tiempo Eso te iba a preguntar las cicatrices aquí son mucho menos visibles que en una reconstrucción claro Aquí son muy chiquititas son cicatrices de unos 4 centímetros como mucho más o menos 4-4,5 y ya te he dicho o en el reborde de la areola o en el surco o en la axila y son cicatrices que si evolucionan bien porque también lo cuento siempre la evolución de la cicatriz va a depender de cada persona nosotros colocamos las prótesis cosemos cada cicatriz finita pero la cicatriz depende de cada uno entonces que la cicatriz sea hipertrófica que loidea que pique eso va a depender de cada uno lo normal es que se cicatrice bien pero a veces aparecen problemas si se cicatrizaba bien pues son cicatrices que quedan en el surco y que incluso puedes hacer toples en la playa y no se ven o sea la gente no se da cuenta ¿Cuánto dura la operación y cómo es el tipo de anestesia que se utiliza el posoperatorio? Esas preguntas básicas Pues mira la anestesia en España y en Europa en general es anestesia general siempre igual si vos que se encuentras alguien lo hace con local pero me extrañaría mucho en España si en Sudamérica hacen cosas más con local y hacen cosas más así pero en Europa y España yo creo que te costará encontrar un cirujano plástico que haga un aumento con anestesia local o sea que casi siempre con general la cirugía dura pues entre una hora y cuarto hora y media a veces un poquito más en función de cómo sea cada paciente y el posoperatorio pues un día de ingreso normalmente o sea tú ingresas un día te operamos por la mañana o por la tarde o lo que sea y estás esa noche ingresada y al día siguiente te vas a casa ¿Vale? ¿Posoperatorio? Pues el inmediato es molesto ¿Vale? Es decir molesto en el sentido de que tú al final bueno molesto también depende cómo hagas el aumento si colocas la prótesis de encima o debajo del músculo ¿Vale? Que eso va a depender también del pecho de la paciente del tipo de la cantidad de glándula que tenga y de la forma que tenga cuando lo colocas encima del músculo pues molesta bastante menos porque realmente las molestias vienen por la distensión muscular cuando colocas la prótesis debajo del músculo ¿Vale? Y además en mi experiencia a las que más les molesta son las deportistas de verdad o sea las de ahorita porque tienen un músculo fuerte que claro al verse distendido con un volumen debajo que no tenían el músculo tiende a contraerse y entonces les molesta por esa contractura que se produce ¿Vale? Pero esa contractura pues duraba tres, cuatro días a partir del cuarto día normalmente la molestia baja de la manera radical yo siempre lo cuento y las pacientes me dicen ¡Oh! Pues es que es verdad es que a partir del cuarto día mejoro de manera tremenda ¿No? Y bueno eso es un poco el postoperatorio y curiosamente las mujeres que son menos deportistas son las que están tan contentas en el postoperatorio a mí una paciente que me ha llorado en un postoperatorio así como de una manera de dolor era una que hacía taekwondo de manera profesional y era deportista de élite y es a la que más le ha dolido mi experiencia y sin embargo las típicas que vienen que son niñas que no hacen mucho deporte pues están tan contentas al día siguiente Claro porque tienen menos músculo ¿Se puede perder la sensibilidad en la areola o el pezón o no? Se puede perder al principio pero se recupera aquí es decir no siempre pero hay veces que la paciente viene y dice es que tengo el pezón como un poquito insensible de hecho el sentimiento informado que les damos lo pone pérdida de sensibilidad del pezón pero eso se recupera yo diría que en el 99,9% de los casos o sea sí se recupera siempre lo que pasa que también hay que advertirlo es decir que se recuperará con los meses no es una cosa que se recupere en dos semanas si se ha perdido igual tarda meses en recuperarse ¿Y en el caso de la maternidad se puede dar el pecho hay más riesgo de mastitis? Si tú te has operado de joven antes de tener niños y tienes un aumento en principio en el que no se ha tenido que remodelar la glándula se puede dar el pecho sin ningún problema más riesgo de mastitis no el mismo que si no tienes la prótesis no tiene por qué haber más ¿Y el embarazo cómo afecta a las prótesis de mamá? ¿Porque a la verdad la fluctuación de cambio de peso etcétera? Claro ahí lo que va a ocurrir es que el pecho va a aumentar de tamaño mucho y luego va a disminuir con lo cual va a caer entonces la forma del pecho se va a ver alterada como os dije antes la prótesis tiende a quedarse más o menos donde las colocas entonces claro si la glándula está centrada en su sitio pues va a tener una forma bonita pero si la glándula se ha distendido se ha relajado y ha caído pues ahí ya empieza a estar más feo por decirlo de alguna manera pero no siempre ocurre también porque claro los cambios de volumen en las mujeres con los embarazos es también es mujer dependiente hay mujeres que tienen unos cambios brutales y otras que luego se quedan como si nada ok ¿qué ocurre cuando los pechos son asimétricos? ¿por qué se producen esas asimetrías? normalmente los pechos casi siempre son asimétricos aunque no os dais cuenta vosotras muchas veces cuando venís a la consulta tomamos medidas nosotros para hacer nuestros cálculos y nuestras cosas y ahí ya vemos pequeñas diferencias son asimetrías muy pequeñas que no os dais cuenta cuando son asimetrías más grandes es porque son alteraciones genéticas por lo que sea una hipoplasia de un lado o de otro que no se ha desarrollado la mamá en uno de los dos lados y entonces es una más grande que otra entonces esa es la causa y ahí hay que hacer aumentos de mamá y claro lógicamente son más complejos porque tienes que poner diferentes volúmenes y también hay que ver si ha asociado algún tipo de problema interno de la glándula que haya que trabajar ok y las mamas tuberosas ¿qué son? y estas ¿cómo se operan? porque son casos especiales pues las mamas tuberosas que además hay muchos grados de mamas tuberosas es un caso muy especial y hay mucha gente que tiene grados leves y no sabe que lo tiene que tiene un pecho pequeño pero cuando tienes un grado alto de mamá tuberosa tres o cuatro eres consciente porque como su propio nombre indica son como mamas tubulares lo que ocurre es que hay una alteración del desarrollo en la base de la mamá en la que el desarrollo impide que la mamá se crezca y se distienda entonces tienden como a crecer a través de la areola y como que se hernian entonces se crean como las glándulas como retraídas como contraídas allá abajo y como herniadas más o menos entonces se crean como tubitos ¿vale? entonces por eso se llaman mamas tuberosas entonces son mamas que hay que trabajar hay que trabajar mucho la glándula por dentro para distenderla y luego colocar normalmente implantes no siempre pero casi siempre anatómicos para distender más el polo inferior entonces es una malformación congénita y es mucho más que un aumento de mamá normal o sea es una cirugía más compleja ¿pero se hace en la misma cirugía o hay que hacer varias cirugías para tratar esas mamás? en la misma en la misma cirugía lo que pasa es que son mamás que muchas veces no salen bonitas en el quirófano por decirlo de alguna manera y hay que darles tiempo a que todo lo que hemos hecho en la mamá se vaya como recolocando y vaya cogiendo su forma definitiva así que en un aumento de mamás siempre normal siempre sale inflamado más grande pero ya sale como ya se ve su forma bonita muchas veces las mamás tuberosas a veces no salen tan bonitas pero hay que darles un poquito de tiempo para que se vaya distendiendo todo y vaya quedando mejor vale doctor me gustaría que me hablases un poco de la mastopexia que es cuando no se busca aumento sino elevar el pecho ¿no? porque bueno estábamos viendo antes que claro que con la edad el pecho termina termina cayendo ¿hay alguna otra cosa que lo determina? fundamentalmente la edad y fundamentalmente los embarazos es decir el perfil de mujer que viene buscando una mastopexia es la mujer que ha tenido hijos que no piensa tener más y que el pecho se le ha caído ¿vale? entonces bueno en la consulta le ves y decides lo que hay que hacer si es simplemente una elevación una mastopexia sin más que suele ser raro porque generalmente las mujeres que han tenido niños el pecho también se ha quedado vacío con lo cual a veces hay que subirlo que es una mastopexia y colocar una prótesis para dar un poquito de volumen y recuperar un poco el volumen que tenía originalmente son pacientes pues eso sobre todo la cirugía que llamamos pues maternidad que es tanto de pecho como de abdomen que también el abdomen se distiende y se altera ¿y de qué depende doctor que se use en o no prótesis? pues un poco lo que he dicho del volumen que podamos conseguir con la pexia porque siempre que hacemos la pexia la propia técnica quirúrgica implica una reducción del volumen porque tienes que levantarla aplicarla y ese aplicar prótesis para que suba hace que la comprimas y la mamá que está con un poquito de extendida se disminuye de volumen entonces en función del volumen que tenga la paciente previo pues habrá que colocar una prótesis más o menos grande para que tenga un volumen acorde con su tórax ¿y me opero una vez y me olvido o se pueden volver a caer? las mamás siempre van a caer ¿vale? es decir normalmente para que nos hagamos una idea esto no es científico lo que voy a decir pero es así es decir cuando tú te operas lo que haces es como retroceder 10-15 años ¿vale? como que dentro de 10-15 años vas a estar otra vez como estás ahora por decirlo de alguna manera en cuanto a una pexia o una cosa así igual no tanto porque las mamás la prótesis te lo sujeta un poquito y te ayuda un poco pero lógicamente el pecho va a volver a caer también es cierto que si te ha caído mucho por los embarazos tampoco te va a caer tanto ok no sé si me explico y aquí sí que hay como distintos tipos de cicatrices dependiendo de cómo sea la cirugía ¿no? desde la T invertida la periódica explícanos de qué depende o sea qué tipos de cicatrices hay y de qué depende que termine quedando una u otra esta es la cicatriz perialeolar es decir justo alrededor de la aleola que se utiliza sobre todo en mamás tóxicas de grado bajo es decir es una tosis muy pequeñita o sea una caída tosis es caída una caída pequeñita cuanto más grande es la caída más grande va a ser la cicatriz es decir una caída más o menos media la cicatriz va a ser perialeolar y probablemente una pequeña vertical que va a estar hacia el surco y cuando la cicatriz cuando la mamá es más grande a esa pequeña vertical se le va a añadir una pequeña T abajo y ya cuando la mamá es gigante pues se le añade una T que va del agua al agua de la mamá ok vamos dibujando la T según el tamaño de la mamá ok estábamos diciendo que es el tipo de cirugía que se suele elegir después de haber ya tenido a tus hijos etcétera pero si te la haces antes ¿podrías dar el pecho? ¿podrías dar el pecho? en principio sí porque normalmente no alteras la estructura glandular pero a veces no porque a veces tienes que cortar la glándula para hacer la pexia entonces si la cortas y luego ves a suturar por dentro ahí ya empiezas a cortar la glándula a cortar conductos y entonces la posibilidad de formación de quistes en la lactancia es alta entonces no es imposible es decir no es una contundicación absoluta hay gente que quiere intentarlo y lo intenta y algunos lo consiguen pero otros tienen problemas sobre todo de quistes de retención de leche porque la glándula se ha alterado la forma vale ¿cómo es el posoperatorio en el caso de la mastopexia? ¿es igual que en el aumento? es una cirugía en la que sueles estar aproximadamente un día también ingresada uno o dos depende de los drenajes que se colocan al finalizar la cirugía y luego estás un mes con un sujetador deportivo sin costura sin aros y también un poco más lo mismo es decir un mes un poco relajada sin hacer esfuerzos sin coger peso sin hacer ejercicio ¿vale? y luego pues trabajando un poco pues en función si tú trabajas de oficina pues igual puedes ir a trabajar a la semana si tu trabajo es de yo que sé de reponer cosas con peso pues hasta que pase un mes no puedes empezar ok y ya este ya para subirnos al podio porque casi estamos terminando este ya va a ser mi última pregunta te lo prometo pero quiero intentar cubrirlo todo hemos hablado del aumento hemos hablado de cómo levantar el pecho y en el caso de la reducción de mama que danos unas pinceladas o consideraciones que deberíamos tener en cuenta a ver la reducción de mama la paciente que viene suele ser paciente normalmente con un pecho muy muy grande y que tiene mucho dolor de cervicales por ejemplo ¿vale? entonces son pacientes que muchas veces hasta han dejado de correr o de hacer ejercicio porque lo que hablábamos antes lo que te decía yo o sea ya no es que corras y se te caiga el pecho es que es tan grande que es que no puedes correr ¿vale? doloroso entonces son pacientes que se ven muy beneficiadas por la cirugía pero sí que es cierto que es una cirugía que deja mucha cicatriz porque deja cicatriz alrededor de la areola va a dejar la vertical que va hacia abajo hacia el surco y va a dejar luego una horizontal que va a ir de lado al lado pero es que no he visto a ninguna paciente de reducción de mama que esté preocupada por sus cicatrices la verdad porque está tan contenta con el cambio y su calidad de vida ¿vale? que en principio no tiene ningún o sea pocas pacientes se quejan de sus cicatrices la verdad ¿y el posoperatorio cómo es? y el posoperatorio es igual que el de la mastopex es decir también sujetador es deportivo sin costuras sin aros y no hacer ejercicio durante un mes a partir del mes poco a poco empezar tu vida normal y lo que decía antes el trabajo un poco en función de a qué te dediques ok bueno doctor somos unos auténticos campeones hora y cinco lo hemos cubierto todo perdona porque sé que has hecho un super esfuerzo para intentar resubirlo pero quería un poco pues hablar desde la reconstrucción hasta la parte hasta la parte más estética me hubiese encantado que lo hubiésemos hecho en directo pero bueno aquí dejo abierta la invitación para que vuelvas al podcast y hablemos de de muchas más cosas acerca de la cirugía del pecho y de otras cirugías yo encantado lo pasé muy bien y sí a ver si algún día lo podemos hacer en directo tú o tú muchísimas gracias doctor y a vosotros a ti Cristina gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast regálame unas estrellas y déjame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo